Música Eres para de Romero Madre del deseo que el río cantó Eres suripanta del pueblo El amor que más quiero Que me da de beber Eres para de Romero Madre del deseo que el río cantó Eres suripanta del pueblo El amor que más quiero Que me da de beber Agua de rosas Dame de beber Música Que esta tristeza Acabe de una vez Agua de rosas Dame de beber Música Que esta tristeza Acabe de una vez Música Eres para de Romero Madre del deseo que el río cantó Eres suripanta del pueblo El amor que más quiero Que me da de beber Eres para de Romero Madre del deseo que el río cantó Música Eres suripanta del pueblo Música El amor que más quiero Que me da de beber Agua de rosas Dame de beber Música Que esta tristeza Acabe de una vez Acabe de una vez Música Agua de rosas Dame de beber Música Que esta tristeza Acabe de una vez Música 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 Música